El caso Metástasis continúa revelando más detalles de cómo la delincuencia organizada se incrustó en el sistema de justicia del país. Conversaciones involucran al juez Emerson Curipayo. El mismo habría solicitado 200 mil dólares para liberar a Santiago Madrid, alias Madrid, que fue sentenciado por asesinato. Ya John Navarrete, alias Cuyuyuy, que según informes policiales, habría dado inicio a la primera masacre en las cárceles del país. Ambos eran hombres del narcotraficante Leandro Norero. Estamos hablando de 200K. Él ya tiene 75 que le hemos dado. Pero si algo salía mal, Curipayo debía devolver el dinero. Pero dicha disposición dada por Norero no le agradó al juez que, en un extenso mensaje a través de Telegram, señaló lo siguiente. Doctor, yo soy juez constitucional. Nadie puede desobedecer mi orden. Ahí tiene una sentencia de más de 125 hojas. Si hacen calentar la vuelta, ya es cuestión de ustedes. Pues me meten también en problemas con el Consejo de la Judicatura y voy a necesitar dinero para defenderme. En caso de que ustedes se equivoquen y no controlen la cosa de adentro y hagan bomba, pido sean conscientes y me dejen por lo menos 30M para poder con eso sobrevivir. Si me suspenden y utilizar algo para arreglar el sumario que me han de poner, no es mucho en comparación con el riesgo que estoy corriendo, doctor. El acuerdo se habría concretado. Incluso el juez habría remitido la sentencia al narcotraficante Norero para que la revise antes de publicarla. Así, alias Madrid y Cuyuyuy obtuvieron la libertad. Por este fallo que benefició a miembros de una organización delictiva, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación contra el juez Curipayo. Pero para que el magistrado no sea sancionado, se habría dado dinero. Actualmente Curipayo está detenido en la cárcel 4 y es procesado por el caso Metástasis. Informó Valer.